Un bala no te hubieras conocido nunca Un bala no te hubieras conocido nunca Un bala no te hubieras conocido nunca Para amor de siempre, para no verte siempre De que, para adorar lo recuerdo De que siempre me acuerdo y nunca me dejaba Uh oh 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 Uh oh 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 Uh oh 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 El día en el que sueño soñando, soñé Estaba soñando contigo, haciendo de estrellas vida y te ve, precioso, precioso Y la gente que no lo pudimos dañar, por ser tan caprichoso Ojalá no te hubiera conocido nunca 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 Un día yo vuelvo a soñar, intentaré Un día yo vuelvo a soñar, intentaré Seguir con lo mismo Y de mi un llor de perdón y no estaré Siempre que quieras contigo Siempre que quiera contigo Siempre que confías Ojalá no te hubiera conocido nunca 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 Ojalá no te hubiera conocido nunca